Música Eres mi niña, princesa, mi chiquita Ya me has mirado mi beso, me he llegado mi beso Ya me he dado un buen beso, esto es una escena Amar sin argumentos, amigo, amada Eres mi niña, princesa, mi chiquita Ya me has mirado mi beso, me he llegado mi beso Ya me he dado un buen beso, esto es una vez eterno Amar sin argumentos, amigo, amada No, un solo, un solo, un solo Mi amor, y me he dado un buen beso Ya me he dado un buen beso, yo he dado un beso Ya me he dado un buen beso, ya me he dado un beso Las cosas no están claras, las cosas no están claras Ella es mi niña, es mi princesa, mi mujer Yo cuando me despegue, se agarran con la cabeza No es de la fresa, pero es un cabio fina, pero es un cabio fina Eres mi niña, mi princesa es mi cuerpo Ay, mami, dame el beso, beso que me da el universo Ay, mami, dame el beso, que esto sea no hay teto Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Ay, mami, dame el beso, que me lleve al universo Ay, mami, dame el beso, que esto sea no hay teto Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Y es cuando te pienso Ay, mami, dame el beso, que no paro de acertar Te siento conmigo Eres mi niña, mi amor Ay, mami, dame el beso, que esto sea no hay teto Estoy sana hay teto Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Uy, anyan, mi amor Ella, mi amor Y me aplicasal de mi cuerpo 嫌, mami, dame un beso Me lleve al universo Eres mi niña Eres mi niña ¡Gracias!